El Compa Julio Para entrar en lo que andamos hay que estar conscientes y estar preparados Atacar de frente a gobiernos contrarios, tener fortalezas hasta pa' ver al diablo Somos de gente nueva, fiel a la bandera, con cuerda y pechera, de muy alta escuela Sinalo en la tierra donde entre la refiera, me la rifo a diario y no le llaman sicarios Soldado de antaño por llevar bocados, todos se han jugado, algunos se han quedado Una familia suena en silencio, le reza, se acaba la angustia al entrar por la puerta Arriba la S viejo Patrulla siempre a casa, que rifle el ancla y si me llega la ira, se me ciegue el alma Si la maldad me atrapa, mi ser no razona, se me endiabla la mente y soy otra persona Lavada de alcohol para entrar en calor, con una pollita sabe más de mejor Esta vida es de corta, aquí traigo palas de cocas Mi mente en caliente a la S se trae por la puerta Esta vida es de corta Esta vida es de corta, aquí traigo palas de cocas Esta vida es de corta, aquí traigo palas de cocas